hola hola como están en el día de hoy como vieron ya tengo un invitado especial es mi amiga mabel la han estado viendo en instagram la han estado viendo por aquí y me han preguntado que por qué no hacía un vídeo con ella entonces básicamente estábamos en instagram un día haciendo de estos filtros que tienen preguntas preguntas rando y ahí se nos ocurrió hacer un vídeo juntas y que ustedes me dejaron las preguntas ese mismo día en instagram así que vamos a estar respondiendo cosas de nosotras en este vídeo así que bueno nada ellos me ven si alguien usa si alguno de ustedes no la conocen pues ya saben que es mi amiga de años desde el colegio pero todo eso debe estar en preguntas así que nada vamos a empezar así que bueno vamos a comenzar con una pregunta que dice la peor pelea que hayan tenido ninguna cual ha sido una de las anécdotas que jamás olvidan y que les haya causado vergüenza o mucha risa si hay una tenemos una un amigo que teníamos en guarquillo tenía me dijo vamos a ir como cerca de mi casa que estamos haciendo una tarea en tu casa estábamos en una tarea del colegio mi mamá me llamó que me iba a ir a buscar tarde entonces no se relajamos sí y mi amigo me dice vamos como cerca de la casa mía donde ella estaba que va a cantar el lápiz el lápiz no teníamos idea de quién era primero en ese tiempo no teníamos idea de quién era el lápiz recién él como que había empezado a sacar canciones y eso y era como no era muy conocido pero nosotros que porque él había dicho que fuéramos de su limón entonces cuando llegamos a casi al lugar donde estaba ya era del ocho por cierto y lo primero es que pasamos un lado tan oscuro que cada uno tuvo que prender el flash de su teléfono para poder ver por dónde íbamos a seguir porque no había entonces cuando llegamos lo primero es que llegando vemos un tipo que está como con un alambre es que era un barrio o sea el pedazo era barrio en el sentido que no era peligroso exacto entonces habíamos un tipo como un alambre tratando de abrir un carro ya y todo eso es malo ay mi Dios y cuando nosotros vimos eso ya como que primero a ella le te llamaron que tu papá venía por eso fue que nos devolvemos sí ya yo me acordé tu papá llamó que venía porque él dijo te voy a ir a buscar tarde pero después llamó que venía y nosotros nos fuimos rápido porque nosotros llegando nos fuimos de una vez para entonces no había luz aparte como que no era nuestro ambiente inmediatamente llegamos entonces cuando nosotros decidimos ya no vamos a ir que nos vamos nosotros mismo el vehículo que estábamos en el tipo que le estaba que estaba viendo que ese mismo vehículo bajó por nuestro dame y dijimos nos van a matar nos van a secuestrar porque el tipo nos pasó como dos veces por el lado de nosotros y nosotras caminando sola de noche maman se ríe mucho porque ella lo primero que dijo fue hay que correr y ya no alcanzamos ya íbamos a entrar como a la parte súper oscura en donde cuando íbamos teníamos que aprender la luz entonces cuando nosotros alcanzamos a ver que venía otra vez la luz del carro yo le dije que es porque fue que yo vi el vehículo el vehículo como que hizo dio la vuelta en una callecita y ya venía de nuevo después de que nos había pasado por el lado entonces ahí fue que mabel me dijo hay que correr y yo respondí ella dijo yo no cojo no yo dije yo no cojo yo no cojo yo dije o sea yo dije eso pero yo lo dije así yo dije yo no voy a correr así mismo tan coño y yo dije yo sí cuando yo vi que ella salió corriendo o sea obviamente yo no me voy a quedar solo en la oscuridad con un vehículo que se devolvió oh my god horrible sí pero a todo esto cuando yo decido correr nosotras lo que hicimos fue no no va a tiempo de llegar a ningún sitio esto oscuro no hay luz o sea ese vehículo si llegamos a nosotros no puede hacer cualquier cosa y yo me acuerdo que nos escondimos atrás como de la camioneta de un carro de un carro nos agachamos así que antes de encontrarme entrar al carro yo me entré en un charco de agua que se me mojó de lobo todo el pantalón que mabel se puso un pantalón mío de las rodillas para abajo todo a ver siempre siempre que nos acordamos de esa historia se ríe mucho por como yo dije no yo no voy a correr y yo era la primera que estaba tan organizada que yo la conté de testimonio en la iglesia como dios me sacó la vida no es mentira realmente yo creo que sí que no sí yo creo que sí porque fue fue demasiado demasiado raro por eso es la anécdota de la que más nos reímos siempre nos acordamos y eso fue estábamos en el colegio cuando eso o sea hace años tiene que haber sido como 2007 no sé sí exacto cuál cuál ha sido el mejor momento que han pasado yo diría que el mejor momento fue nuestro último viaje juntas a nueva york porque nosotras como que nos conocemos desde muchísimos años como 13 14 años desde el 2000 tú entraste al colegio en 2007 2006 nos conocimos en 2006 entonces siempre hemos sido muy amigas de hacer tareas juntas de salir de los visores juntas de viajes juntas pero en este último viaje a nosotros nos conectamos de una manera que por eso usted ha visto demasiado a mabel porque ya no nos despegamos incluso cuando tenemos rato así que no hablamos con la montañana como escribiendo por whatsapp y todo para mí para mí el viaje que es lo que admiran de cada uno bueno siempre se lo he dicho admiro que cuando ella se dispone a hacer algo lo hace sin importar lo que tenga que sacrificar yo soy muy de desde la hora pero ella siempre piensa sale siempre se anticipa a lo que va a suceder y es una persona muy 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 centrada y eso siempre siempre yo siempre he dicho que cuando sea que nadie te diga nunca que tú no puedas hacerlo a mí a mí mucha gente me ha dicho siempre no puedo hacer tal cosa o tú no puedes lograr tal cosa y ahí es que a mí me da como ganas de demostrar mira yo sí puedo a mí me encanta de ti justamente que tú eres espontánea muy espontánea con las cosas yo quizá pienso más planifico más pero tú eso mismo tú vives el momento como sin tanta pensadere solamente yo como que yo creo que por eso no es complementar quizá quizá exactamente donde se conocieron en el colegio ella entró yo entré en primero de bachiller y entró en segundo y nada yo la veía yo decía y así de flaca y alta y así derecha yo no sé qué tú pensaste de mí no sé yo era nula incluso yo me acerqué a ti porque una amiga que tenemos en común catering se acerco a ti y yo siempre estaba con yo me acerqué a ti si nos hicimos súper amigas nos hicimos súper pero nos caímos bien hace cuántos años son amigas y cuál se sumen y cuál es su mejor anécdota juntas la anécdota juntas ya se los contamos pero los años 14 años yo no lo hago cálculos son 14 años juntas si yo tenía 16 igual te llevo seis meses alguna vez se pelearon por un hombre y lo que pasa es que para mí es prohibido o sea la pareja de mis amigos las parejas de mis familias las parejas de mis conocidos así son prohibidos son como que ya son pareja de conocidos y yo pongo una cruz porque son amigas que las unen que nos caemos bien si además yo siempre que nosotros tenemos algo que me encanta que yo no tengo con nadie más yo puedo estar pensando algo y nos reímos entonces eso es algo como que no yo no tengo ninguna otra amistad que me como que eso no no sucede con todo si mabel discute con un familiar defenderías a tu amiga tú crees que yo te defiendo y la que tú quieres cuando con mi mamá no lo sé a mí yo soy objetivo yo no tengo razón es cierto puede ser con quien sea es cierto no te voy a defender si ya ha pasado que no y yo dije debiste decir tal cosa porque yo pero no ella dice de que pero tú eres amiga mía no es que yo no sabes que yo soy objetiva yo es una necesidad que yo tengo si tú no tienes razón tú no la tienes tengo que dar la razón a quien la tenga ella me odia si discuten quien pide perdón primero nunca discutimos hay que discutir a mí pero tenemos que discutir a mí porque hay que ver como como que pasaría en este momento yo de todos modos en general si yo no tengo la razón yo pido perdón yo soy así ahora si yo siempre que que tú no tiene la razón vamos a discutir al final yo creo que por eso no discutimos parte de que yo siempre soy de que yo a las personas que quiero las quiero tal cual y las respeto respeto sus opiniones sus puntos de vista y yo creo que por eso nosotros no llevamos como lo llevamos porque ella me quiere como soy yo la quiero como es yo aprendí eso hace años que tú no puedes tratar de querer cambiar ni tu pareja o sea hay cosas que uno trata de hacer esfuerzos y llévate bien con el otro pero hay cosas que tú no puedes o sea tú no puedes querer que el otro no sea lo que es solo porque a ti te molestan entonces no y si algo me molesta de ti te lo digo sí claro si me molesta que tú me hablas de tal forma por ejemplo te lo voy a decir para que me vuelva así y ya creo que las dos somos respetuosas las dos yo nunca le voy a faltar respeto a ella de ninguna forma incluso yo soy como muy medida para las palabras que voy a usar cuando digo algo porque no me gusta que la gente se sienta mal entonces no discutimos nunca cuando tienen pareja se alejan o eso las une más realmente yo nunca he tenido una pareja que me aleje de nadie pero sí me ha alejado o sea me han alejado yo creo que al principio de una relación es inevitable tú solo estar con tu pareja y como que eso es de esa manera y le pasa creo que a todo el mundo en el principio en la etapa del enamoramiento de todo lo hacemos juntos del cine no sé qué y uno suele alejarse un poco de su entorno pero yo me alejé de ti mucho más que el enamoramiento es que nosotros tuvimos una etapa en que ella se consiguió una amiga no es cierto sí entonces ya mejor de ellos y menos mejor algo entonces ya me me ha servido de mí señor no es que yo estudiamos carreras diferentes y mi carrera demandaba demasiado tiempo de mí entonces era como que si iba a hacer una tarea tenía que ser con mi mismo grupo de compañera de clase porque había que amanecer era una tarea de días y básicamente mis compañeras de clase se convirtieron en mi único círculo social porque no teníamos tiempo de hacer otra cosa que no poder estudiar sí es verdad entonces no fue como que me alejé sino que me vi obligada a alejarme pero no me llamó realmente yo sí yo sí me alejé una vez por pareja me di cuenta que eso estaba mal y lo rectifiqué es algo que no se debe hacer yo creo que si tú tienes una pareja tienes que tratar de como encontrar ese equilibrio entre compartir con tus amigos y tu pareja porque tú de una pareja no sabes pero tu familia tus amigos siempre van a estar ahí entonces lección de vida ¿cómo mantienen su amistad? nos llamamos nos hablamos nos vemos nos juntamos hasta para beber una cerveza o nada o ir a un restaurante y bebernos un mojito es que cuando no estamos juntas es como que nos acompañamos yo creo que mantenemos la amistad es porque también sabemos que una amistad no es solamente que tengamos que estar pegado todo el tiempo sino que yo puedo estar lejos yo puedo estar lejos y como que nos volvemos a llamar y es el mismo cariño además como que Mabel es la única persona en mi vida con la que yo puedo hablar de todo sin miedo a que me juzgue a nada y que me entiende entonces ok yo la amo yo le digo yo soy mi otra mitad si yo fuera si me gustaran las mujeres pero no me gustan creo que Mabel fuera mi otra mitad ¿qué le parece a Mabel que seas youtuber? cool o sea al principio era como bien chistoso yo decía mi amigna famosa a todo el mundo y yo con una vergüenza cada vez que íbamos a algo juntas ella me presentaba miren es una amiga famosa y yo como que debía esconder la cabeza en algún sitio natural o sea me pareció cool super cool realmente ¿qué estudió Mabel? arquitectura arquitectura pues diseño de interiores ¿dónde les gustaría viajar como amigas ya que pase o mejore todo esto? París definitivamente yo no me imagino sería demasiado cool ir a París juntas sería chulísimo ¿qué les disgusta o no les ha agradado mucho de la otra? yo nunca he pensado eso de ti de verdad antes no me gustaba que tú ahora yo tú o sea como que si quedamos una hora tú siempre estás la hora pero antes no eso no me gustaba mucho mi impuntualidad estoy todavía trabajando pero ahora no está súper bien ahora pero antes me irritaba y yo conchale o sea yo sabía que si nosotros teníamos algo que hacer yo podría llegar bastante es un problema de genética de genética medio sí es genético sí yo nunca nunca he pensado en que me molesta de ti o sea yo no había pensado en serio ¿tú nunca lo habías pensado? ¿algo te tiene que molestar? yo no soy la... ¿cómo se dice por ahí? ¿la madre derecha de este puto? amiga no sé que yo soy un pan de Dios no sé lo pensaré de aquí a terminar el video a mí me gusta mucho como tener la razón ¿tú sabes? a veces yo me doy cuenta a mí me gusta como tener la razón a veces en la conversación y a mí también o sea nosotros nunca hemos discutido realmente porque somos muy respetuosas sí, porque yo soy tan exata pero a veces yo... defiende su razón a veces es como que... no, porque no sé qué cosa sí pero es como saludable sí, exacto no es nada... pero no hay algo que me moleste así ahora mismo o sea, la impuntualidad antes pero ahora mismo súper bien o sea, lo llevo bien porque... antes yo... sí, teníamos un propósito y esperaba mucho pero ya como que no quizá tú me cogiste un truco y sabes y me dices media hora antes de una hora antes y ya cómo hacer no me molesta ¿quién de las dos es más soñadora? yo creo que es Mabel definitivamente Mabel vive en un mundo de sueños soñadora de verdad pero también ella vive soñando sí, o sea... otras cosas sí, yo lo reconozco pero eso es chulo, a mí me gusta eso de él la pregunta... hay una pregunta ¿cómo se conocieron y dónde? saben ya que nos conocimos en el colegio pero ¿cómo? de hecho sí lo dije al principio es que teníamos una amiga en común entonces cuando ella llegó al colegio la amiga con la que yo siempre estaba fue a verla como para que... que amamos yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo porque Min Jetty también sí, pero de nuestro círculo de amigas aunque sea barrio Min Jetty no te... tú sabes me refería a... tres mujeres me refería que éramos tres en el colegio tres mujeres la cosa es que Katherine y nuestra amiga me dijo, me acuerdo, voy a verla porque ella es nueva para que no se sienta sola porque literalmente ella se sentó a merendar sola y entonces Katherine fue y... yo me acuerdo que yo dije... yo me sentí... sí, tú te sentaste... yo me acuerdo... me acuerdo el dito tú te sentaste en un banquito como... donde estaba el colegio como cerca de la puerta tú te sentaste en un banquito y yo me acuerdo que Katherine fue a verte entonces yo dije como... yo no me voy a quedar yo sola porque Katherine se fue a verla déjame yo ir a verla entonces a partir de ahí todos los... todos los días... algún libro favorito a mí que yo no leo por eso somos amigas no leemos no, o sea, yo... es como... que yo prefiero verlos los últimos libros que yo amé que me dio un vicio que yo morí fue cuando salió la saga de Twilight sí o sea, ahí yo me quedé todavía yo estoy ahí yo leía en el colegio en no sé qué el libro... o sea, no es que yo no lea pero para yo clavarme con algo tiene que interesarme desde el principio no tengo un tipo de lectura en específico pero sí tiene que... que interesarme puede ser de lo que sea puede ser de economía puede ser de historia puede ser de amor pero... tiene que clavarme o sea, tiene que engancharme porque si me aburre no dura ni 5 minutos y ya estoy roncándome el libro a mí... si el libro no me engancha desde el principio hay problemas ¿qué superpoder tendrías si pudieras elegir? yo nunca quise un superpoder pero hace meses que yo... yo fuera un Jumper no sé si todavía han visto la película de los Jumper el superpoder es poder transport... teletransportarte no sé si está bien dicho a cualquier lugar que tú desees solamente viendo la imagen pudiera ser... la boda de un barco pudiera ser las pirámides egipcias pudiera ser New York pudiera ser París con solo verlo yo llegar a ese lugar o sea... yo no quisiera ni verlo de teletransportar a mí yo lo pienso y estoy allá sería genial si te hicieras un tatuaje ¿de qué se trataría? ella ya se lo hizo sí 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 los míos se tratan qué sé yo de... de libertad yo tengo una libélula y tengo... este dice Free Soul y... no es que yo... o sea... es como que... yo no puedo sentirme... eh... como... presionada o que me quieren... siempre libre con Kim Libra que me quieren como... tener... trancados... o sea... lo mío... tienen que quererme como yo soy yo soy de... de brincar de reírme de bailar... no sé qué... a veces sí todo... eh... sentirme así que puedo... aunque no lo... eso no lo está... aunque ya está la última pregunta jajaja no lo habrás terminado el video decidieron ahí abajo... ah... ¿cómo se dice? soldar... decidieron soldar algo ahí abajo y se escucha... por suerte hay buena iluminación porque no tenemos la música entonces... eh... me gusta... aunque no haga las cosas sentir que puedo hacerlo... no me gusta que me digan... no... o esto... o sea... conmigo tú consigues las cosas más fácil... si tú... quizá... tú no crees que deberías... si tú me dices... exacto... inmediatamente tú me dices... no puedes hacer eso yo... si puedo hacerlo... y lo hago... o sea que... ¿de qué sería tu tatuaje amiga? mi tatuaje... yo siempre he pensado... que si me fuera a hacer un tatuaje... fuera un texto... y me lo haría ahí... como en el mismo medio ahí... y fuera algo relacionado... no sé... puede ser que sea relacionado a Dios... a fe... a creer... algo así... todavía no tengo claro... no tengo planes de hacerlo... pero realmente si me lo haría... fuera algo así... quizá... no sé... puedes lograr... bueno... no voy a escribir un libro... pero... pero algo breve así... relacionado a creer y a tener fe... esta era la última... pero voy a hacer una última... porque me gustó mucho esta... si fueras un animal... ¿qué animal escogerías? un ave... sí... definitivamente... yo creo que... yo sería un águila... amigo... yo también... un águila... es como que... sí... representa eso mismo... muchas cosas... renacer... libertad... volar... demasiado... no y el águila... el águila es... un ave... a mí me encanta... porque... siempre se dice... que el águila... sobrevuela de tormenta... sí... y... me encanta... y bueno... esto ha sido todo... por el video del día de hoy... en la cocina... Nes... se oye el cuchillo... y bueno... esto ha sido todo... por el video del día de hoy... esperamos... que les haya gustado... pasar un rato con nosotras... si les ha gustado el video... no olviden regalarme... ese dedito arriba... comparte el video... suscríbete al canal... y si te gustaría... otro video con Mabel... déjame en los comentarios... cual video... y nos vemos en la próxima... chao... yo perrazo... la... 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 lo que no se ve...